La Biblioteca Pública La Biblioteca Centro Occidental Nos alegra el día de hoy presentarles al grupo Las Dalias de la Trece Este grupo carismático de mujeres pertenecen al Club de Vida Despertar de Adultos Mayores Su trabajo es importante para el territorio y para la ciudad puesto que interactúan con la juventud interactúan con las personas mayores y con los niños y como grupo quieren dejar el legado de que la edad no es un impedimento para cumplir los sueños para cumplir los sueños. Su principal objetivo es precisamente ese demostrarte que la edad es simplemente un número de que cuando quieres hacer algo tienes toda la voluntad el deseo y las ganas por hacerlo puedes cumplir ese objetivo. Su trabajo en el territorio lo realizan ensayando dos veces a la semana y adicional a ello tienen una clase con un profesor que les ayuda a montar todas sus coreografías que son tan alegres y diversas porque a su edad dicen bailar algo triste no está permitido todos deben ser alegrías y risas. Los servicios o actividades que ofrecen a la comunidad son precisamente estos ensayos y todas las intervenciones o presentaciones artísticas que pueden realizar a partir de los mismos en diferentes eventos a los que sean invitadas. Los habitantes pueden acceder a su oferta si tienen todas las ganas para hacerlo deben querer el arte y la cultura y tener la disponibilidad para asistir a las presentaciones y a los ensayos que sean requeridos. Como organización actualmente manifiestan que tienen una necesidad por parte de la comunidad de que les realicen un reconocimiento. También requieren de la parte económica para poder solventar los gastos de transporte, de vestuario y una remuneración significativa que puedan realizar a su profesor. Requieren que la misma comunidad y que la ciudad tenga ese empoderamiento sobre los grupos artísticos que a pesar de que sea de adultos mayores hacen parte del crecimiento y el fortalecimiento de la ciudad para un futuro. Para contactarlos puedes escribir al correo electrónico lasdaliasdela13 arroba gmail.com Puedes asistir a la Junta de Acción Comunal del Barrio La Caseta en San Javier y puedes contactar con la coordinadora Rocío Vázquez Puerta al 320-620-2342 a una de las participantes del grupo que se llama Emilce Rodríguez en el 312-637-4247 o puedes llamar también al número fijo 252-7237 manifestando de que deseas hacer parte del grupo Las Dalias de la 13. ¡Gracias! ¡Gracias!